A ver, el título del vídeo estaba más que claro por esta coincidencia, así que lo siento, pero es que no podía evitarlo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una Lotus 49, bienvenidos al circuito de Barcelona-Cataluña, versión histórica, o sea, sé, la Caixa y el último sector son las curvas viejas. Y bueno, pues la casualidad quiso que peleáramos las últimas cinco vueltas por el puesto número 5 contra el coche número 5, contra el bueno de Bill Tyler. Así que sin más, vamos a ver las últimas vueltas después de estar toda la carrera buscando esa quinta posición. Espero que os guste. Eso sí, no dije prácticamente nada porque estaba más que concentrado. Venga, adelante, últimas cinco vueltas. Venga, vamos, está 0,8, no se ha ido del todo. Vamos, eh, venga, cinco vueltas, vamos, joder. Quiero SP5, hostia. Venga, vamos, está 0,8, no se ha ido del todo. Así sí, joder, así sí, hostia, más concentrado, mejor, más rápido. Vamos. Esto es otra cosa, hostia. Venga. Go right now, go right. Venga, mucho más cerca, joder, de 0,4 a 0,8 de antes hay mucha diferencia, vamos, venga. Esto seguramente se me gusta rápida personal, vamos. Ahí está, por tres décimas he bajado, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Ahora las vueltas, he tres vueltas y me paso por meta solo. Venga, 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 venga La curva 1, 2 y 3, él la hace muy mal en comparación a mí Pero claro, tirarme desde 0-3, pues como que no, ¿no? Aquí tengo claramente ventaja en esta zona Y me lo como, me lo como aquí, tanto enfrenada como las curvas en sí Ahora aquí por fuera, puedo intentar alguna locura La 3 por fuera All right Clear on the right We've got about five left of fuel left Solo dos vueltas en el paso por meta La madre que me parió Qué rápido está pasando ahora, joder No 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 Go left, sir You've got three left to go Venga Hasta el final, joder You're right, man, you're right We have the problem Right side Clear Car on Clear 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 ¡No!